Y arrancamos en esta ruta con un imperdible sureño, un verdadero paraíso de la naturaleza. Con más de 15.000 habitantes y a los pies del volcán Villarrica, se encuentra la majestuosa ciudad de Pucón. Esta es la entrada a las termas geométricas y vean ya como empieza un poco a asomarse todo el vapor de la temperatura del agua. Como 30, entre 30, 37 grados de temperatura tienen las aguas acá. Después de tanto relajo necesitamos más acción y aquí en Pucón tienen un deporte para dejarte los pelos de punta. Ahora me puedo mirar algo mucho más tranquilo. Nuestro amigo prepara cuidadosamente su caña y sus instrumentos para empezar esta pesca deportiva, ideal para disfrutar las bondades del paisaje sureño. El pescador con mosca no es igual que el otro pescador. Nosotros tratamos de cuidar nuestras truchas, tratamos de que nadie las saque, de que se cumplan las reglas. Y la pesca con mosca la idea es hacerle el menos daño posible a la trucha. Ojalá ni siquiera sacarla del agua, sacar el anzuelo dentro del agua, para que ella no sufra ni siquiera ni un impacto. Esa es la diferencia de un pescador normal con un pescador con mosca. Desembarcamos en plena región de los lagos, en este lugar sumergido, como le llamarían los mapuches años atrás. Caracterizado por su arquitectura, que denota una gran influencia alemana, sus casas e iglesias fueron construidas principalmente de madera nativa. ¿Sabían ustedes que el lago Yanquiwe es uno de los más grandes de nuestro país? Apuesto que no todos. Pero bueno, el lago Yanquiwe no solo nos presenta sus paisajes preciosos ni su arquitectura. También nos deleita con su gastronomía, siendo la bastelería su principal manjar de los dioses. Pasando por Osorno, no podíamos perdernos esta singular colección en el Museo Moncopulli, de autos restaurados. Lindo modelo, ¿no? Acá adentro hay 39 autos. En el museo hay casi 100 autos, contando el patio de afuera. La idea era solamente esta marca norteamericana que desapareció a mediados de los 60. Hemos llegado a Valdivia, ciudad a los pies del río Callecai. Privilegiada por su naturaleza y aire limpio, Valdivia se ha convertido en centro turístico, gastronómico y cultural que alberga una historia llena de hitos. Ubicada a solo 28 kilómetros de Valdivia, se encuentra el Parque Oncol. Deleitándonos con su impresionante paisaje, el Parque Oncol es una de las imperdibles actividades que tienes que realizar llegando a esta ciudad. En la zona de Villarrica hay algo que uno no puede dejar de hacer y es tomar cerveza. La cerveza artesanal en esta zona es todo un clásico. Justo entre Pucón y Villarrica está este lugar. Cráter, la cervecería Cráter. Cráter, la cerveza artesanal en la zona de Villarrica. Cráter, la cerveza artesanal en la zona de Villarrica. Cráter, la cerveza artesanal en la zona de Villarrica. Cráter, la cerveza artesanal en la zona de Villarrica. Cráter, la cerveza artesanal en la zona de Villarrica. Cráter, la cerveza artesanal en la zona de Villarrica. Cráter, la cerveza artesanal en la zona de Villarrica. Cráter, la cerveza artesanal en la zona de Villarrica. Gracias por ver el video.